Hola artistas de Simers, ¿cómo están? Bueno, pues yo soy de Céspedes Art Y vamos a comenzar un nuevo video en el formato que les dije que vamos a empezar Ya está aquí grabando Entonces, yo creo que vamos a tratar de representar Primero que nada Quiero construir Aquí está Oye, es en serio, no puedo ver cuál es el botón de construir, mostrar todo Se me olvidó cómo construir Ah, aquí está Esta casa anteriormente la construí basándome en planos originales Pero pues ahorita ya no, porque Por eso la vi y digo, espérate, ¿qué pasó? O sea, está más chiquita, se ve más chiquita la casa real que la grande, así que Bueno, la casa del juego queda, esa real, entonces como es real No sé si me explico A ver, lo que por ahí Ahí está Ustedes disculparán la tardanza, solo que Perdí mi mouse inalámbrico y ahora Creo que Hacerle aquí el intento con Este mouse chiquito Bueno, con el touchpad de lo que es la La Bueno, y ahora que ya tenemos estaciones Y si no has visto el video Ni sabes las razones de por qué tenemos estaciones Te recomiendo que vayas a verlo Porque está muy interesante Bueno, en lo que yo creo ¿Qué ventanas pondremos? Esto no será parte de una actualización Aquí está para mostrar todo Aquí está mostrar todo Bueno, pues vamos a ocupar algo de estaciones Yo creo que estas ventanas irían muy bien Es que voy a subir No, no, es que está chiquito No, espérate Ahora creo que vamos a hacer un segundo nivel Ya se me olvidó construir rayos Por favor, no me maten su MERS ¿Qué dirían de mí los grandes constructores de los Instagram? Yo creo muy decepcionados ¿Cuántas semanas que no construía? Creo que hace como 2, 3 semanas Yo creo que el mes Desde que empecé a hacer Brie No estuve muy al tanto del juego Y más que le conté Que porque mi adaptor se fue a reparación Y el sitio probablemente Necesita reemplazo de la pantalla Entonces pues Estamos viendo si hacemos eso o no Pero mientras No sean posibilidades para que No haga yo videos Pues yo creo que está bien De cualquier forma Muy bien Necesitamos una entrada Si no, ¿cómo le hacemos? Una cosita La puerta es blanca La de aquí abajo Ahí está Espero que ahora Se me quede la casa Vamos a usarla un poquito Que está nada más una Y le ponemos Un escalón por aquí No, no es escalón Sí Yo creo que quedó bien El problema es que parece Que los niños no pueden subir así Acá no Ahí está bien Vámonos por acá Porque por aquí hay una ventana Vámonos con las escaleras de adentro Obviamente yo me tardo mucho Construyendo Así que lo más seguro Es que ustedes lo vean De manera corta Digamos que Yo no soy la gran arquitecta Muchos de los que me conocen Saben que estudié dibujo técnico Pero eso no quiere decir Que sea la gran arquitecta Porque tengo mis fallas Los grandes arquitectos Pues nada más Son mis maestros Yo no Ah, escalera Como les estaba diciendo Los grandes arquitectos Pues son mis maestros No, no, no ¿Qué onda con esto? O sea, tú estabas aquí abajo Uy La escalera estaba aquí abajo Y de repente sube Creo que de la única manera Así está Así que hay que rotarla A ver Creo que así está bien Solo que yo tengo entendido Que es un poco más alta Más bien ahí Que si en la escalera Se supone que en esta parte Va un baño O cuarto Pero no creo que Deje que meta algo Y aún se quedó Un poco más A ver ¿Se hizo la habitación o no? Ah, miren Ya quedó Muy bien Está muy bien Esto me ayuda a darme cuenta Que realmente Mi casa es muy chiquita Vamos ahora Vamos ahora sí A la cocina A ver ¿Cuál es? Yo creo que Le ponemos Lo más básico Que Estufa Está claro Sí Tenemos una estufa Tenemos como Un mueble Donde Se guardan Los trastes De veras No, es que Oye, espérame Yo quiero otra cosa A ver El refrigerador Claro Ese no puede faltar Está Déjenme ver Como reemplazo Esto yo creo Que lo vamos a reemplazar Con puros Estos Encinerados Aunque no tiene Nada que ver O sea Yo pienso que Esta ni se quiera A batir Yo pienso que Nada más Esto es lo que Mira la Esto es lo que Últimadamente Viene midiendo La cocina Nada más Ahí está ¿No activo El testing sheets? Es que Es muy raro Yo que sepa No, no activo El testing sheets Ahí está Ahí está Vamos a poner También la pared A una mediana Ahora sí Qué chulado Estamos con la puerta De atrás Otra ventana Por aquí Lo cual En la vida real No tiene sentido Pasa un espacio Y ya está Otra ventana Es que Sabes Lo difícil De hacer Una réplica De una casa Es que En los sims Te dan como Otro tipo De medidas Entonces Yo creo que Uno tiene que Imaginarse Tiene que Imaginarse Pues La vida real O adaptarla al fuego O algo así Ay no Óyeme Tampoco No Se ve bien Aunque Si nos incendió La cocina Yo creo Que este Aunque no sea Lo vamos a utilizar Para la parte De afuera O sea Ya me espanté Bien feo Y ahorita Relampague No sé Si ustedes Lo sabían Pero me dan miedo Los relampagos Claro que No se compara Nada al escuchar El relampago En el juego Y como Ya me di cuenta Que estoy durando Mucho Pues Dejen la construyo Rápido Les pongo El proceso Y ya Ustedes Van viendo El resumen Bueno Nos vemos En un rato Say what you wanna say To me now I wanna wake up With you No more No more